y no me lo puse aquí hola family que hola bienvenidos un día más a mí espérense para él se lo voy a poner aquí no tengo que bueno me ven con este juego hay un poquito de sol pero a la vez el chofer me dijo porque hoy vamos a ir a la parte de cómo se llama esa tienda que queda por el malecón de cogar que recuerden que en el vídeo pasado pues les dije que íbamos a comprar cositas para la casa de la familia pero el tema es el siguiente que ahí prácticamente no había nada en carlos tercero entonces al final les compré algo de comida y así eso ya lo vieron en el vídeo pasado entonces quiero buscar cosas del hogar hasta ustedes se dieron cuenta cuando yo le enseñe la fombrita que no es una fombrita sino una camita de perrito que ella se emociona muchísimo porque la decoración para su hogar que es lo que ella quiere también porque quiere ver las cosas bonitas entonces vamos a ver qué podemos conseguir el día de hoy ahí entonces hay un poco bueno ahora si se ha desnublado bastante y hay un poquito de frialdad como vamos en la buque pues el chofer me dijo ponte un abrigo por si acaso y yo que tengo el pelo mojado que me lavé la cabeza y ni me lo se que ni nada porque no tenemos corriente entonces hoy vamos a hacer eso vamos a casa también de ellos a entregarle algunas cosas tengo turno para las manos pero bueno no sé si me podrá arreglar el día de hoy tengo que hacer varias cosas porque también tengo que ir a otro lugar ahí en el vedado que en ese lugar es donde yo no puedo grabar pero ahí venden unas botellas azules de las que yo compro que son muy buenas y entonces tengo que comprar varias para regalos así que nada caballero que eso es lo que pienso hacer el día de hoy así que no me demoro más empecemos y nos vamos nos vamos y no sé estas imágenes cómo quedan porque como el día está tan nublado pues no sé cómo grabe el teléfono pero no importa les grabaré lo que estaré haciendo nos vamos con el chofe muestra con picadilla como se ve panorama los ocho equipos tú la onda esto es la la colina a mi bebé ya no hay tiempo que perder vivamos una aventura con indian y el chofer y con la buli también ya no hay tiempo que perder vivamos una aventura con indian y el chofer y con la buli también y un este no pierda el tiempo y 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 12 y 1800 y ¡Suscríbete! 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 No tengo puesto el micrófono Esas cosas las compré para Lizzie y le van a encantar Todo es en color blanco, aunque esto es como un color medio... blanquito con azul acoso porque tienes estos oro guau y compré un set ahí que es hermoso y estoy muy emocionada porque esa tienda sí que está bien, bien buena el pago es en efectivo creo que por tarjeta creo que no aceptan tampoco, solo efectivo le pregunté sobre el MLC y me dijeron que no, pero bueno ya después les contaremos que pienso venir otro día a la tienda la tienda bien, bien buena lo que me gusta de la tienda es que no es que entren dos personas, tres personas no, no, entran una pila, pila de gente coge pafio, aguantame aquí unas cuantas personas van entrando y no están en esa bobería de que ay espérense que la tienda está llena y es bastante rápido, así que me gustó bastante y tampoco tienen el lío del guardabolso puedes entrar, yo pude entrar con esto solo que cuando tú sales te revisan vaya que no te hayas llevado nada pero no pierdes tiempo que si tienes que dejar tu mochila ni nada así que está súper bueno pronto vuelvo por aquí y la dirección se las dejo aquí en pantalla pero pronto vuelvo por aquí porque hay otras cosas ahí que me interesan solo menciona razones te explico cómo funciona dime la dirección para llegar en persona noctalgia absoluta en cada ruta es cruda realidad sin pensarlo que nadie lo discuta entre video, imagen y captura sacrificio, dolor y ternura recuerdos para que tu familia lo suba sin duda y confirmad dudo de Cuba se ponen llenas del casco y con que lo aguante para recorrer toda la venta entera aquí no se para después que arranque abre youtube calidad de primera vamos con el campeón que la matico de aquí todos vamos a pasarla rico viajes de vento en cualquier horario ven con nosotros a visitar tu barrio y dale dame dale que te invito a un viaje un viaje con el choifer y únete a mi baby ya no es tiempo que perder vivamos una aventura con indian y el chofer y con la buku tambien ya no es tiempo que perder vivamos una aventura con indian y el chofer Esto es lo que voy a poner en mi casa como arbolito 9.79 Las bolas Ay, mira las coronas, qué bonitas Mira esta de rosado, qué bonita Dicen que este año es el rosado el que se llevó Yo me adelanté con el rosado 2.04 Y aquellas de allá arriba Estas de aquí, mira 10.85 De Navidad, mira 8.20 Estas son, mira Están buenas 9.50, 11.55 9.85 13.65 Qué chulas están estas De Navidad Valen 3.79 Si mi mamá me los cocino Mira el grandón este, qué cómico Oíste Y estos cubos cuánto valen 4.80 Y este Este vale 6 Este no sé qué tal Dice negro Ay, pintura negra Pero para qué es esta 4 litros Mira el sillón Mira el sillón Este, sí, no sentarse Ese se ve cómodo Papa Está bueno, bueno 13.23 Ya ¿Cómo revisa? No, no, no Se lo pone ahí ¿Y se acaba aquí? Claro Claro Este cubito yo lo compré Porque para bañarse Ellos el cubo que tienen Están en candela Entonces ya van a tener este Todavía falta conseguir Algún jarrito O algo así Pero bueno Más adelante Porque ya para hoy No nos va a dar tiempo Pero Mañana volvemos Salimos Y hacemos Otras compras No tengo vuestra micrófono Estoy aquí gritando Pero sé que Esto le va a encantar Ahora podemos ir Ahora podemos ir Ponte, pégate para allá Para poderme Por aquí dos hablan ¿Ya? ¿Cuánto son las dos? No está lleno No, 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 no está lleno Mi vida en Cuba Con India y blog Dale que a la doce Empieza a darle Que el capítulo empezó Mi vida en Cuba Con India y blog Dale que a la doce Empieza a darle La ropa su como Si quieres saber de Cuba Te tengo el canal de altura Información correcta, calidad y cultura Te presento en YouTube su aventura Búscala, te titula mi vida en Cuba Conocerás de La Habana, no importa en donde estés Sea Camagüello o Santa Clara El cubano se siente, la rampa, el vedado O parte avenida de los presidentes Un sabor original y diferente Acento único vigente El calor que proyecta la gente Siempre humildad presente Y si tú quieres saber cómo se vive en Cuba Conéctate los domingos y espera el video Pa' que ya lo suba Vivir en Cuba con India y Blanc Dale que la luz se empieza Dale que el capítulo empezó Vivir en Cuba con India y Blanc Dale que la luz se empieza Dale que la rumba se formó El aire aquí está increíble ¡Ay! Me voy ¡Qué clase de aire hay aquí! La muchacha que trabaja ahí me dijo Ok, no sé si me... ¡Mira el malecón como estaba agotando todo el agua! Que fuera a 3º IC Ok, aquí no hay Entonces ahora me voy a llegar A esta 3º IC A ver si ahí están las botellas Ya he llegado aquí a 3º IC Déjame ver Ok No sé si dice que está cerrado Déjame preguntar Dice que es en una mi pibia ¡Ah! ¡Qué aire! Déjame ver Debe ser aquí Creo que es aquí Aquí tengo algo así Ahí arriba una botella que echó un azul, verde, roja Que se mueve y tiene el gusanito adentro Eso es lo que quiere Déjame ver las... Déjame ver las patinas Ahí lo que vendían eran errones, botellas y esas cosas Pero ni grabé porque andaba con el cubo este Y vaya En fin Pero bueno, ahí no hay lo que yo quiero Y ahora vamos rumbo a... Díselo Vampirito Dice que el vampirito Chufa me va a invitar hoy al vampirito ¿Qué? Porque tenemos ganas de comer pizza Entonces, bueno, de comer algo Y como estamos por aquí Mejor opción que el vampirito No creo Ah, que yo también me gustaría probar un lugar nuevo ¿Te arriesgas? No ¿Te arriesgas? No Hoy no porque tengo mucha hambre Hoy no es ir para eso Meliaco Iba Mira, otro lugar que podemos venir otro día Es a leer las paseas Se me han pillado Delincuentes ¿Y lo cogieron haciendo qué? Robando a Vignani ¿Qué le van a coger? ¿Con expósito? Aquí estamos dejando las cosas El chofer va a partir de aquí Y vamos detrás de ellos que están ahí Porque adentro está lleno Y miren las sombrillas estas que pusieron ¡Qué bonitas! Encara no es el tiempo del sol-sol pesado Pero bueno Estas sombrillas vienen súper bien Ya hoy sí tenemos que usar a Digo, la capita Ponérsela a la Buki Y ahora la Buki está un poquito más protegida Porque como está la sombrilla arriba Así llueve Dice el chofer Cada vez que venimos para acá Para el vampirito llueve ¿Verdad? Casi todas las veces así Siempre el tiempo está Para llover Y vamos a ver esta capita ¿Qué tal? A ver Eso promete ¡Guau! Es una que sea chiquitica nada más Y que alcance para los espejos ¡Niño! ¡Qué bonita capita! Y ella sí que se estrena bien ¿Oíste? En el vampirito Que la capita sí que se estrena bien En el vampirito Venga, espera No la abriste aquí Tienes que abrirla completa Ahora sí La otra no tenía Esos enganchitos Se te huele Trábala aquí como tú haces Muchas gracias Tienes cuotas Tienes que 아이�itting ¡Suscríbete! Tienes cuotas Tienes cuotas Tienes cuotas Tienes cuotas De Cuba, te tengo el canal de altura, información correcta, calidad y cultura. Te presento en YouTube su aventura, búscala, te titula mi vida en Cuba. Conocerás de La Habana, no importa en donde estés, sea Camagüey o Santa Clara. El cubano se siente, la rampa, el vedado o parte avenida de los presidentes. Un sabor original y diferente, acento único vigente, el calor que proyecta la gente, siempre humildad presente. A ver, cómo se vive en Cuba, conéctate los domingos y espera el video pa' que ya lo suba. Vivir en Cuba con Indriani Blanc, dale que la luz empieza, dale que el capítulo empezó. Vivir en Cuba con Indriani Blanc, dale que la luz empieza, dale que la rumba se formó. Ven, ven que ya me la he visto que me jalaste los moños. Ay, qué linda está ese abrigo. ¿Viste? Porque ya está siendo frío. Ven, porque vean que estábamos haciendo rengo a los coditos. Hola. Mira, hicimos coditos. Espérate, espérate, que tengo esto que se puede romper aquí. A ver. Miren los cucharones para que los pruebes. No, si ya le vimos. Ay, qué bueno se ve eso. No, pruébalo. No, riquísimo. Viste, no, tú tienes bueno. Mijo, la tirón en estéreo. Mira, mira, mira. Qué rico, mamá. Mira, mira. A ver. Ay, Dios. Mira, mira, mira. Mira, hizo hielo. ¿Viste? Ah. Pero, ¿por qué tú le pusiste tan poquito? Porque nos comió unos cuantos ahorita. Ah, bueno, ya, ya. Porque ahorita podemos copiarlo de... Pero este refrión está vacío, hay que llenarlo. Ay, Dios mío, está. Hay que llenarlo. Hay que llenarlo. ¿Y cómo vamos a llenarlo? Con fin de año. Con fin de año, no. Mira, mira al otro robando. Mira al otro robando. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Viste? ¿Me puedes traer un día? Ay, yo pensaba que era el... Sí, yo te lo traigo. Mira, me jalaste un moño ayer. Mira, yo me lo hice para que no te lo hiciera. Para que no te ale. Claro, porque a mí me ale. María, te vimos chiquitita ayer, lo he hecho. Eh. Ayer se quedó muy así. Mentira. Ay, a ver. Ven. Ay, Dios. Ay, Dios. Niña. Vas a romper lo que haya. Qué rico está. Estaba rico, ¿verdad? Sí, porque esa es la leche condensada, lo que la queman así. No sé cómo se hace. Y es que sale el fanguito. Entonces, ¿te gustó? Sí, me gustó. Hay que traerte uno para ti solo. Pero tú compartiste el fanguito. Claro. Ah, porque cuando salí aquí me dijiste que no. Ay, Dios, con media ya puesta. Claro, hay frío. Sí, hay frío. Yo me quiero poner las mías, pero ahorita. Hoy tengo unas cositas aquí. Que bueno, las van a ver. Y después les digo de quién es. ¿Ok? ¿Puede ser así? Sí. Ok. Aguanta. Bueno, aguanten primero esto, que es lo más débil. Es débil. Ajá, es débil. Miren a ver qué cosa es. Lizzie, ayúdalos ahí a ver. Yo sé, son bastos. No, ellos quieren hacerlo. Son bastos. Ellos. A ver. A ver. Cuidado. Exactamente. Eran así mismo. Hola. Ay, pero esto sí puede ir a río frío, ¿verdad? Puedes ponerlo así quieres. Para que no se rompan. Sí. Pero y eso te lo van a poner. O lo puedes poner también dentro del refrigerador. Para que tengas tu aguita y ya cuando vayas a tomar agua. Ay, qué rico. Ay, ¿quién lo mandó? Ah. Esa es. Bueno. Eso es un regalo de. Tan, 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 tan. De. Teresita. Muchas gracias. Muchas gracias. Escojito me mejor gusto. Ahora aquí. ¿Te gusta? Poner el cojo. Entonces lo que haces es. Te lo sirves y lo puedes dejar dentro del refrigerador. Escogió bien nuestra amiga, ¿eh? Ay, escogí bien. Ella siempre sabe todos los gustos. Bueno, entonces ahora vamos a ver aquí que hay. Miremos. A ver. ¿Qué es eso? Ay, mira. Es esto. Ay, mira mi cojita. Ay, lo primero que hizo fue cogerla en su vida. Ay. ¿Pero esto qué cosa era? Eso para que. Espérate, espérate. No abran nada. ¿Para qué es eso, Lizy? No lo abran. ¿No sabes para qué es? Para la niña. Los cubiertos. Ay. Está rápida. No está perdiendo tiempo. Vamos a ver. No, eso va ahí. Ajá. Me quedan días donde mueven los cubiertos. ¿Viste? No sé qué es. Y este cucharon tan feo. ¿Para qué es ese? Ay, este ya no se usa. Ah. Yo te traigo. Aparte, tú estás usando este. Ah, ya, perfecto. Aquí hay una fe de cubiertos que ya no tengo que eliminar ya. Sí, sí. Todos los feos se eliminan. ¿Qué es feo? No, ahí. Así me gusta. Si quieres, vas a darme un papel que lo saquen de la azul. No. Así me gusta. No, no se abraza como me voy a sacar de la azul. Sí, señor. No tienes otra. Mira, mamá. Mira, está más ruta. Mira, los cubritos. Así me gusta. No se escucharon. Que ahora todo lo nuevo se pone. Lo negro. ¿Qué es nuevo? Mira. Yo te traigo un colador nuevo. Qué lindo está. Aquí hay una cosa. Falta esta y falta esta. Sí, pero bueno, ya después. ¿Qué es eso? El cuchillo. Pero este cuchillo está muy feo. Está feo. Hay que buscarte otro cuchillo. Yo digo que te puedes colgar. Que también está en candela. Te voy a buscar otro cuchillito. Mira, te voy a buscar otro cuchillo. Para. Ya es tuya. Ahora lo abrimos. Y ese ponlo al ladito así. No, ahí se te va a caer. Yo lo voy a acomodar. Sí, después tú lo acomodas. Sí. Tú sabes que yo vengo imprevisto. Yo vengo imprevisto. Es aguacateco también. María, mira tú que decías que no vio un guapate. Que hace rato no comía. Ya tienes. Dale esto para allá. Y mira, déjame enseñar los coditos aquí porque esto está delicioso. Ese tiene los coditos que le hice a los niños. Delicioso, mija. Y el paquete lo abrí. Ah, esos fueron los de... Ay, qué rico. Sí, qué rico. Al fin de los niños en el almuerzo lo hubieran comido. Y ahora lo hice en el almuerzo porque no había... Pero estos, ¿cuáles son? Estos los hiciste tú misma o son esos? Estos los que abrí hice. ¿Ese son estos? Mira la caja abierta. ¿Y por qué tanto? Porque mira. ¿Creción? Porque olorado. Claro. Esa es tan zapatita de miel. Y para él y para María. Tú tienes que aguagarlo con agua fría. No más de tiempo. Vamos. Eso refresquito para ahora cuando ya tengas el agua fría ahí ya. Dale. Y me tienes abandona con mi trigo. Ya el trigo no lo he encontrado. Están al revés. Puma. Este es de María. Gracias. Ay. Lindo. Mira. Exactamente. ¿Y quién les envía eso? Exactamente. Muchas gracias. Ay, te invito. Vaya. Viste, madre. Dale, arregla. No, 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 no. Viste. Mira. Mira ella. Tremendo termo, mami. Tremendo termo. Tremendo termo, mami. ¿Qué clase de termito? Para cuando vayamos a salir. ¿Quieres algo más? Pero quítale esa caja ya. No, que lo dejo un servón en la caja. ¿Para qué? Ah, eso es para salir. Para cuando empieces la escuela. Para cuando empieces la escuela. No, eso es para salir. Bueno, yo creo que ese pomito deberían llevarlo ya mañana. ¿Mañana? Mañana, ¿qué hay? Ah, sí, pasa. Por supuesto, yo mañana me voy a ver con él. Quiero verlo con sus pomitos. Y con agua fría. Y con agua fría, porque para eso está eso. Esa cajita, caballero, no me gusta. Miren, déjenme las cajas, que me hacen falta en mi casa. Vamos. Ya. Me llevo las cajas. Saca, saca eso, chica. Deja, deja las cajas. Está bueno ya tanta hueta las cajas. Esa está linda también. Ahí pon y ordena las cosas. Más las a los pobres. Todas las cositas nuevas de hoy. Ay, qué lindo está. Ay, ya. Muchas gracias, Terecita. Muchas gracias, verdad, Terecita. A la acomodarte, eso que chiquita. Sí. Para dormir y pongo. Claro. Porque el abuelo le acuerdo tarde. Sí. Y posiblemente con mi jarrita también. Y no había jarrita, yo tenía que estar abriendo la puerta. Pero la jarrita, te digo, la puedes dejar en el refrigerador y vas tomando el agua. Porque si tú quieres agua, ¿dónde te la vas a servir? Y también el refresco. Oye, también se puede echar el refresco y eso. Ahí puedes echar refresco el agüita. Se pega con la mochila. Que esa fuma también. Pero mañana tú no vas a llevarle una mochilita o algo. Para que no lo lleves en la mano, porque no la pueden llevar en la mano. Eso cabe en tu bolsa. Mira, no. Ay, no. Y no te llevas la mochilita esa, ¿no quieres? No, 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 no. No se va a ensuciar. No se va a ensuciar. Pero no la pueden llevar en la mano. Y un ejemplo, si ahora quieres traer una rosita, quieres traer agua. Lo echar en la mochilita. No tienen la javita almohada. Por ahí se la tengo guardada. Y eso lo vas a echar ahí. Para que ellos se lo lleven. Para que puedan llevar su agüita. Porque a lo mejor allá o no venden agua, no hay agua. Y ya tienes tu agüita ahí. Y los aguas congeladas. Congeladas. Es que ahora mismo echar el agua. Venden para que le lleven. El encaballero. Y los refrescos pueden ir en frío también. Puedes ponerlos así. O no sé. Pregúntale a tu mamá. Cuando ella haga el refresquito, entonces se los echa en la jarrita. ¿Puedes ponerlo aquí? Y así lo tienes todo ordenadito. Oye, vaya. ¡Niña! Ahí está perfecto. Mira, después si tú puedes, les haces unos refresquitos. Y que se lo tomen en la jarrita. Y si dejas un poquito, las pones en frío ahí mismo y ya. Vaya, qué bonito quedó eso. Mira, ya pones los huevos. ¡Mía! Ay, ya pusiste los huevos ahí. Tremendo adelanto. Lindísimo. Lindísimo. Estaba, está pelado. ¡Cállate a usted ahora! ¡Ah! Muchas gracias. Mira lo que haremos. Muchas gracias. Ahora vamos a brindar un brindón. ¡Ah! ¡Salud! ¡Ah! ¡Qué hora es deliciosa! ¡Qué hora es deliciosa! ¡Deliciosa! ¿Qué hora es de esa mía? ¿Por él? Esa es para que uno sepa cómo escucharlo. Van a hacerlo. No, a la mía. Toda están lindas. La tuya es más linda. Toda están lindas. La de él es más linda para él. La tuya es más linda para ti y así. Y yo escogí la mía bien. Sí. Con el cubierto de blanco. No, Teresita sí sabes coger. Sí, tiene tremendo gusto Teresita. Tú tienes tremendo gusto. Oye, y viste cómo se acordó de la mochila que es puma. Y te mandó eso también de puma. Y te mandó la jarra puma. Tiene tremendo memoria.